En este vídeo, subido a la página de Islas sin Corrupción, se puede ver un nuevo episodio de agresión contra el paisaje y el patrimonio natural de Lanzarote. En este caso, como se puede apreciar, un joven realiza una figura, supuestamente un rostro, en la que parece ser la antigua rofera de Tao. Este acto ha encendido un debate en las redes sociales, pues muchos lo ven como un atentado al patrimonio natural y cultural de la isla, y otros no lo ven tanto, al entender que la rofera es una modificación del entorno natural realizado por la mano del hombre. Fuera como fuese, esta acción se une a la última moda, se cree que alimentada por retos en las redes sociales, de transgredir espacios protegidos, como fueron los casos de los cinco bañistas en el interior de los Jameos del Agua, o esta otra imagen de un par de atrevidos en el charco de los Clicos, en la zona del Golfo. Ya mucha gente demanda mayor vigilancia y también un endurecimiento de las sanciones a todos aquellos que agredan al paisaje único de Lanzarote.